Más que tener en cuenta la ciudad, tenemos en cuenta personas de aquí que aman su ciudad, que trabajan por su departamento Cesar, por unas ideologías de defensa, de luchar por la igualdad en el tema de servicios públicos, que es lo que nos compete, y ver desde años atrás su esfuerzo por involucrarse con la administración pública, con las alcaldías, gobernaciones, con las mismas empresas, con las entes de control y de regulación, departamentales y nacionales, de ver su esfuerzo, de ver que ya se habían ganado un espacio, un reconocimiento, eso movió la organización a venir a Valledupar como un premio para demostrar que desde Valledupar salen personas con el ánimo de ayudar, que es nuestra misión, nuestra misión es capacitarnos, ser autodidactas, traer las estructuras del Estado a las diferentes ciudades, pero sobre todo que se vayan formando personas que vean las necesidades y que no les sean ajenas, sino que quieran aportar a la solución o buscar un poco de igualdad, eso nos movió a venir a Valledupar. ¿Existe algo que personalmente me llama mucho la atención, que es el eslogan que se propone para el Congreso de servicios justos, para una paz verdadera y el control social de una nueva generación? ¿Podría usted ampliarnos este eslogan, ya que en estos momentos estamos en un proceso de paz en La Habana y la paz en un momento personal también se logra con lo que dice aquí este eslogan, con servicios justos? Claro, es que no podemos ser ajenos a un tema como el que nos está acompañando, que es la paz de una guerra o de unos grupos alzados en armas. Nosotros sabemos que si se firma la paz con un grupo hay que empezar a bajar ese convenio de paz en todos los ámbitos, porque si hay una empresa por ejemplo que abusa de su posición dominante y de una ciudadanía que paga un servicio y quiere lo mejor, pues si esa empresa abusa no va a haber paz entre esos usuarios y esa empresa. Si hay problemas de unos usuarios con quien manejan el mínimo vital o un líquido vital que es el agua, por ejemplo, no va a haber paz. Porque si firmamos con los grupos al margen nos toca ir bajando esa misma forma, esa misma ideología, esa misma manera de ver la paz, es ponernos de acuerdo y los usuarios deben estar de acuerdo con el cobro y con el servicio para poder que haya una paz. Por eso nosotros escogimos ese tema y ese eslogan. Bueno, más que conozcan una organización, nuestra meta cuando iniciamos esta organización que agrupa vocales de todo el país, es hacerle un llamado a las personas, a cualquier ciudadano que se quiera organizar. La constitución política dice que cualquier ciudadano tiene derecho a organizarse y a conocer la estructura del Estado y a participar de ella, con voz y con voto, pero organizados. La organización es porque es necesario agruparnos para que los entes del Estado nos tengan en cuenta para poder venir, la misma ley les prohíbe a ellos invertir unos recursos de viajar y capacitar, esa es su función, pero si no hay una organización que respalde, ellos no pueden invertir ni pueden venir. Por eso armamos la organización, pero más que eso, más allá, lo que tratamos de transmitir es que nosotros como usuarios en Colombia, pues no seamos apáticos a lo que está pasando, porque todos vemos el problema pero nadie quiere intervenir en la solución o en la paz que trae poner de acuerdo dos partes. Más que la organización, siempre queremos llegarle al corazón a mucha gente, gracias a los medios de comunicación, gracias a la tecnología. Ayer me contaban que se tuiteó hasta España, Panamá, Ecuador, hubo respuesta o conocieron que hoy estábamos estos tres días reunidos en Valledupar. Eso es lo que queremos hacer, llegarle al corazón de mucha gente y decirle, mire que sí se puede intervenir en las decisiones, que mucha gente dice, es que son unos pocos y no tienen la ética para llevar a cabo sus funciones, sean públicas, sean administradoras, pero la gente hoy, muchos no quieren participar, nosotros le estamos diciendo participen a los jóvenes, nos alegra mucho ver jóvenes involucrados en los temas, en los temas de paz, en los temas de control social, en los temas administrativos, públicos, porque ya los jóvenes no tragan entero, como muchos de nuestros antecesores o nuestras familias, que solamente se dedicaban a un negocio familiar, pero el Estado Social de Derecho no lo conocían ni querían participar de él. Hoy todos quieren participar y eso es lo que nos va moviendo nosotros como organización, que cada día haya más personas pensando de esa forma. ¿Cuál es su llamado a alcaldes, gobernadores, que definitivamente es un papel muy importante para que se lleve a cabo la verdadera labor, la vocación, el vocal de control? Nosotros estamos adelantando como confederación ya unos acercamientos con fe de municipios. Por ley, la ley 142 establece que quien tiene la obligación de la prestación del servicio y de acoger la figura del vocal de control que hace el control social, son alcaldes y gobernadores, por ley. Pero uno ve, hoy le damos gracias a la alcaldía municipal, porque la alcaldía se involucró con este tema, patrocinó, ayudó a llevar a cabo, a sacar adelante este congreso en Valledupar. Y eso es lo que estamos buscando con el control social en todo el país. Estamos haciendo acercamientos con fe de municipios para que muchos alcaldes conozcan la figura y conozcan otra función. Lastimosamente un alcalde pues tiene todas las funciones administrativas de lo público, pero que él vea en los vocales aliados para ayudar, ayudar a que se controle y se preste un muy buen servicio público, con unos muy buenos servicios públicos municipales y departamentales. Alcaldes y gobernadores los llamamos a participar mucho más de esta labor tan grande. Sabemos que tienen pues muchas funciones y que para los alcaldes y gobernadores habrán unas más importantes que otras, pero lo que estamos pretendiendo con esta organización, que ya lo estamos haciendo en conjunto con la superintendencia, las comisiones de regulación y los ministerios, es decirle a alcaldes y gobernadores, uno de sus temas principales para la paz y para la gobernabilidad es servicios públicos justos. Sí, efectivamente nuestros expositores se fueron satisfechos con ver el público, con ver la acogida, con ver el esfuerzo que han hecho vocales que se han pasado todo el país por carretera, 30 horas, 25 horas, 20 horas de camino y nada de eso pues les impidió llegar. Estamos en un paro que tampoco fue obstáculo para llegar y que esperamos que de ida tampoco tengan ningún inconveniente, pero estoy satisfecho, pero siempre en mí, en la organización, en la Junta Directiva va a ir un reto más grande. Ya la parte temática se desarrolla con facilidad, en este momento pues está un magistrado del Consejo del Estado dando su charla y eso para nosotros es algo extraordinario, pero tenemos retos más grandes, porque queremos que Colombia sea ejemplo en la participación ciudadana. Hace algunos años vinieron a entrevistarnos de Chile diciendo que querían adoptar este modelo de participación ciudadana que no existe en Sudamérica y queremos traspasar fronteras, queremos hacer un congreso internacional, queremos hacer muchas cosas más grandes que se están dando, que se van a dar, que ya hay ofrecimientos para participar. Componencias, por ejemplo, en la Universidad de la Florida, en Miami, nos están invitando cada año y queremos participar como ponentes, ya fuimos invitados a participar como ponentes de un encuentro de alcaldes latinoamericanos en la Universidad de la Florida. Estamos queriendo dar pasos lentos, pero muy seguros y muy grandes.